Eterno Señor, hoy despierto y en el silencio de la mañana me postro ante Ti con gratitud por haberme dado una bella familia. Gracias por mis abuelos que han sido siempre fuente del cariño más puro. Gracias por mis padres quienes me han protegido y nunca han dejado de amarme. Me han dejado que me falte algo. Gracias por mis hermanos con quien he compartido tantas risas y sueños. Y gracias por mis tíos, tías y sobrinos. Oro, mi buen Dios, para que Tu Santo Espíritu nos mantenga en armonía a través de tiempos felices y tristes, a través de enfermedades y salud, pérdidas o prosperidad. Ayúdanos, Padre, a velar a diario los unos por los otros, a apoyarnos de manera incondicional en todos los asuntos que vengan en nuestra vida. Elimina, Señor mío, cualquier envidia o egoísmo de nuestros corazones, para que podamos celebrar los logros de los demás. Padre mío, te pido Tu mano, amiga, para restaurar la unidad y la felicidad dentro de nuestro hogar. Tú sabes, mi Señor, que algunos de los miembros de mi familia se han distanciado por tantos desafíos que enfrentamos en estos tiempos difíciles. Muchos han estado ocupados con sus vidas. Nos hemos separado emocionalmente. Dios hermoso, que todo lo puedes, que la unidad familiar que una vez tuvimos se restaure y sea esta vez firme e inquebrantable. Por favor, amado Padre, te necesitamos tanto. Sacia nuestra vida con Tu presencia, para que podamos compartir una vez más nuestra risa en los momentos felices, nuestras lágrimas cuando haya tristezas y nuestras oraciones, todos juntos para honrarte. Ayúdanos a estar unidos de espíritu, protegiéndonos como la familia hermosa y sólida que antes habíamos sido. Deseamos volver a vivir y compartir con la armonía y el respeto que nos tuvimos. Que Tu dulce presencia llene nuestra casa y nuestros corazones. Tu mayor mandamiento es el amor, y por eso nuestro deseo es agradarte amándonos, sinceramente por sobre todas las cosas. Ayúdanos a perdonar las ofensas de los demás, así como Tú nos muestras Tu misericordia siempre y nos perdonas completamente. No queremos guardar ninguna memoria o rencor por las faltas de quienes nos hayan ofendido. Deseamos vivir en paz con todos, unidos en Ti como siempre lo estuvimos. Que Tu amor llene nuestro hogar de alegrías, reencuentro, paz y respeto, pero sobre todo, llénanos de Ti, Señor. Amado Jesús, mi familia y yo estamos ante Ti, agradecidos, asombrados, sorprendidos. Tu manera de cuidarnos es tan hermosa, nos tratas con dulzura, nos guardas en Tus manos bajo la luz del día y en la noche oscura nos proteges con Tu manto de la lluvia violenta y de los fuertes vientos. Nos socorres y nos levantas en medio del sufrimiento. No has permitido que caigamos en derrota, nos has dado la mano en el momento exacto y nos defiendes con Tu espada poderosa. Puedo testificar con seguridad que Tus ángeles guerreros están acampando alrededor de mi hogar, a dondequiera que vayamos, a la escuela, al trabajo, podemos sentir Tu grata presencia en los colores de la vida, en el aire que con dulzura acaricia nuestras mejillas. Aquí estoy, Señor Jesús, ante Ti postrado, conmovido por tanta paciencia y cariño que me has mostrado. No quiero dar un paso más si Tú no estás a mi lado. Por favor, revela a mi alma este maravilloso amor tan grande, divino y sobrenatural que tal vez mi mente jamás podrá entender, pero mi alma lo siente. Mi corazón lo anhela, mi espíritu clama por la mañana. Te necesito, Jesús, te necesito mucho. Lléname de Ti. Quita mis distracciones para que mis ojos se enfoquen en el camino que debo seguir. Te necesito, ayúdame a creer, fortaléceme para permanecer. Extiéndeme Tu mano mientras me aferro a Tu manto. No me voy a ir de Tu lado. Tu bendición necesito. Mi corazón está urgido de Tu amor. Mi familia necesita Tu toque renovador. Ya vivimos mucho tiempo alejados de Ti, pero ahora, Jesús amado, con estas oraciones y estos videos que me mandas a diario, tantas cosas han cambiado. Palabras pesimistas ya no salen de mis labios. Pensamientos egoístas ya no se anidan en mi mente. Ya no siento esa frustración que antes sentía. He visto un cambio sobrenatural en mi familia. Han regresado al hogar personas amadas. Y ahora, cuando nos reunimos en vez de pelearnos, reímos y lloramos de tanta felicidad. Tú sabes, Señor, que cada día que pasa te dedico más tiempo. Tengo que salir a enfrentar la vida, pero ahora salgo confiado. Ya no cargo conmigo ese rostro desanimado. La gente se asombra de cuánto he cambiado. Voy a salir a luchar con fe, confianza, serenidad. Voy a tener victoria en cualquier cosa que tenga que enfrentar. Ya no quiero alejarme de Ti, nunca más. Señor amado, mira estas lágrimas que sellan mi ruego. Oye este grito en mi ser que te dice cuánto te necesito, cuánto te quiero. Tú me amas y yo recibo Tu amor. Gracias por el perdón, por Tu poderosa sangre, Cristo Jesús. Gracias. Amén.